Como leones no hay dos Los leones de Caracas es el equipo campeón Ante en picos generales, reyes de nuestro béisbol Ay, ya se escuchó el batazo, seguro que es un horror Carreras y más carreras, sin dolor, sin compasión A correr, gritan algunos porque ya llegó el león Son los eternos campeones, como leones no hay dos 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 Repartiendo leña viene el león Como leones no hay dos Todos corren espantados porque ya llegó el campeón Como leones no hay dos Corriamos cada batazo Como leones no hay dos Pasión y devoción por el equipo campeón León Repartiendo palos viene el león ¡Gracias! ¡Gracias! Los otros equipos corren porque ya llegó el león Como leones no hay dos Vengan equipitos para que aprendan Como leones no hay dos Los leones del Caracas les van a dar su lección Como leones no hay dos Y todos corren león, 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 león Como leones no hay dos Los leones Y ruge el león como su navanda show ¡Gracias por ver!